Bien, antes de empezar la partida se elige aleatoriamente el orden de los jugadores ya sea tirando un vino o el que haya estado primero en Portugal últimamente en Portugal, bueno, el orden como lo queráis elegir ¿vale? y se colocan los marcadores de disco en la zona de orden en este caso pues sería el amarillo el primero bien, antes de empezar y por orden inverso o sea, del último al primero, cada jugador elige un vino lo paga y lo pone en su tablero de juego digamos, vamos a ver, que el azul, que es el último está en cuarta posición pues va a elegir un vino de Algarve ¿vale? coloca en su zona de Algarve pone un cubo de denominación de origen y pagaría 4000 vagos al banco pagaría 4000 vagos bien, el segundo inmediatamente recibiría y solo en el primer turno de juego un marcador de... viene con un vino ya producido en este caso es un vino tinto de dos esto es al empezar la partida debo señalar que siempre que compréis un vino no viene con un vino ya esto es solo para iniciar la partida para que empecéis con un vino ya preparado ¿vale? bien, pues el jugador morado pues va a elegir un vino de... de Setubal, por ejemplo marcador, un cubo de denominación de origen va a ser un vino blanco, pagamos 5000 lo colocamos aquí nos vamos a traer un vino de dos y pagamos 5000 bueno, 5000 bajos fuera el jugador rojo pues va a colocar un vino de de Porto lo coloca en su tablero paga 5000 y va a recibir un tinto y dos fichas de Porto de 2 euros estas dos fichitas que las podrá elegir que las podrá utilizar pues cuando produzca y por último el jugador amarillo que es el primer jugador pues va a elegir comprar un vino de Alentejo o o de Trajomontes por ejemplo vamos a elegirlo le ponemos su cubo de denominación de origen paga sus 4000 vemos el más 2 que indica para la feria 4000 y se le corre y se le corría bien ya todos los jugadores han elegido un vino y por lo tanto puede empezar la partida bien vamos a hacer un un año de juego cada jugador pues va a tener una acción vamos a empezar por el amarillo el amarillo digamos que va a ir aquí y va a comprar una bodega subterránea por 2000 vagos pues cogemos su bodega subterránea con su cubo de denominación de origen y la colocamos aquí inmediatamente el vino que tenemos pues lo vamos a colocar aquí y el cubo de denominación de origen pues lo vamos a colocar en donde pertenece la región que entra su monte pues ya vamos a tener dos cubitos pagamos evidentemente el precio de la bodega subterránea que son 2000 vagos pues el jugador va aquí y paga perdón 2000 vagos bien siguiente jugador el morado el jugador morado va a decidir comprar dos enólogos va aquí y compra dos enólogos pues pagaría 2000 vagos aquí y elegiríamos dos enólogos vamos a elegir uno verde o sea uno del olfato y otro del de la acidez y ya tendría el jugador el jugador morado pues ya empezaría pues con cuatro enólogos no está nada mal señalar que antes no cogía los zetas de enólogos por eso tiene cuatro pero como podéis ver compró un vino de Setubal que venía con dos enólogos ¿vale? bien en este momento si quieres pues podríamos utilizar el enólogo del dinero para recuperar pues el dinero que hemos que hemos gastado pues lo vamos a utilizar llevamos una losetita de esta 2000 vagos no lo tenemos bien siguiente jugador pues el jugador el rojo sería por orden de turno pues el jugador rojo pues va a venir a comprar una bodega subterránea una podemos comprar una o dos vamos a elegir comprar dos bodegas subterráneas nos vamos a arriesgar bien pues cada bodega son 3000 pues son dos bodegas serían 6000 2, 4, 6 nos vamos a quedar justito 6 y compramos dos bodegas subterráneas perdón dos bodegas de superficie las colocamos aquí en el cine enólogo y por último en el turno iría el jugador azul el jugador azul pues vamos a ir a comprar un viñedo como está el tras de impuestos este blanco pues pagamos inmediatamente mirar el banco pues vamos a pagar mirar el banco y vamos a elegir un vino vamos a elegir un vino pues de miño que vale 3000 recordemos que con este vino no podremos comprar bodegas subterráneas compramos el vino lo pagamos 5 recogemos dos obras y colocamos nuestro marcador en miño y un cubo de denominación de origen en miño vale ya tenemos aquí otra bodega bien todo el mundo habría jugado una acción inmediatamente pasaremos a la segunda acción del año cada año tiene dos acciones cada ronda tiene dos turnos vale bien procederíamos el siguiente turno a continuación empezando otra vez por el mismo orden jugador amarillo el jugador amarillo pues va a ir aquí va a dar va a dar a la segunda acción